jose jesús gímenes arce jose platican un poco sobre pues este pues esta moto no como comenzó como comenzó la pues la historia de querer hacer este tipo de moto y para que la usan como medio de transporte y comenzó de pura distracción tenía un bochito y empecé a ver qué hago con él bueno eran dos bochos hasta cada uno empecé a desbaratarles de aquí y de allá y empecé a ingeniarme a ver qué decía con lo que quedaba el bocho y salió esta moto como lo hiciste tú lo hiciste esto de cero o empecé de cero el bochito por un lado y todas las piezas pues a corretear de cuánto tiempo estás armando de esta moto ya cuánto hace que unos cuatro años cuando me vine de hermosillo cuenta me vine a recuperarme aquí de salud y ahí me distraía por eso por eso fue el nombre algún tipo de nombre que tienes como el que me comentabas ahorita se llama midi 2 porque aquí se fue mi dinero en mi distracción muy bien que esta moto que te ha traído a ti pues veo que pues de repente tu familia anda contigo en las diferentes calles de navajoa y pues paseando las no pero mucha satisfacción nada que ver con ya tuve buggy y carros en la moto es otro ambiente tanto con los compañeros que se va encontrándolo en carretera o en la calle simplemente y pues es totalmente otro mundo desconocido para mí aproximadamente quitándolo pues ya tenías el bochito cuánto dinero has invertido en esta moto no tengo idea porque como iba agarrando él iba metiendo y metiendo unas piezas si costaron muy caras porque por ejemplo los pistones planos y alterados que son de fábrica no son de torno hay donde más se fue los focos de carro del año del humer h3 del jeep rubicon 2018 pues fue el mayor reto que tuviste es para armar esta moto pues fue poco a poco te iba quitando de tornillo en tornillo al bocho no podía ni moverme andaba con andadera ese fue el mayor reto lo mejor esconderme en la casa para poder agarrar una llave y meterme en el bocho quitar un tornillo de tornillo a tornillo a las personas que están empezando en este ámbito pues de las motos o a lo mejor pues también de los buggy que pasaste por ahí que le dices que no se disilusionen porque pues es un proceso largo no este pues que le echen ganas todo se puede poco a poco se ocupa algo de dinero pero pues ahorrando se gastan en cerveza o en drogas y bueno lo que se droga porque yo no voy a algún mensaje que da la familia o algún mensaje que un saludo a alguien un saludo a la comunidad de las motos hay que echarle ganas y cuidarnos a la gente que anda en carros porque respete las motos ahorita es un amigo mañana o un padre o uno nunca sabe cuando va a andar montado en la moto ni quien es el que va en ella muy bien con eso es todo no 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 no